Bueno, sin más dilación, presento a Susana y a Piper, que son allá de practicionarse en Modafone, nos van a hablar de la transformación digital que llevaron a cabo, bueno, que están llevando a cabo en 2018. Ambos llevan bastante tiempo en Modafone, nos van a contar un poco de historia, pero es que vienen como de aplausos muy distintos, así que va a ser muy interesante ver cómo llegan a esto y cómo va a continuar la historia. Casi que nada, muchas gracias. Bueno, Piper, la puerta es donde comenzamos todo esto. Gracias, Piper, buenas tardas. Cállate, que mira cómo tenemos esto lleno de gente y tenemos que empezar. Bueno, somos Su y Twitter, ayer practicé en ese Modafone. Y bueno, antes de nada, vamos a decir varias palabras, como ayer practicé, que a lo mejor no sabéis lo que es, pero aquí en la charla, si luego no lo intentéis, no lo preguntéis sin problema. Lo primero, muchísimas gracias a todos por venir aquí y estar con nosotros, y muchísimas gracias a Tea, por darnos este espacio, este ratito, para contarnos la aventura. Aventura, ¿eh? A todos nos encanta que nos cuenten historias de cosas imaginativas, de aventuras, pero lo que venimos a contar hoy aquí es súper real, ¿verdad, Sue? La verdad es que vamos a contar todo lo que hemos conseguido en los últimos cinco años en Modafone, a base de un ensayo-error y de creer en nosotros mismos. Correcto. En Madrid, 2018, una palabra planeada por el ambiente. Ayer, era la palabra de Mora. Y todo el mundo se ha ido por los pasillos. Vamos a ir como un petardo. Ya verás, esto va a ser la leche, lo va a cambiar todo. Como veréis, las expectativas estaban muy altas. Y de hecho, ayer vino, precisamente, para quedarse. Era la joya de la corona, el talismán secreto. Y todo el mundo pensaba que era algo que iba a cambiar y revolucionar lo todo. Lo cierto es que venía para cambiar las cosas. Sí, pero no todo eran unicornios ni mundos de la biblioteca. La verdad es que había muchos detectores negacionistas, palabra de Mora, que nos decían ¿realmente hay que cambiar las cosas si las estamos ya haciendo bien? O ¿esto de ayer es de hacer las cosas más rápido? O sonará mucho de aquí. Y la verdad que Vodafone es como un trasatlántico. Es muy grande. Tardaba mucho en hacer las cosas porque muy rápido no es. Pero sí que es verdad que no puede funcionar como una estafa y por ello empezamos a trabajar así. Y por eso, Vodafone apuesta en aplicar esta nueva forma de trabajo en un área que estábamos haciendo, digital. Tenía todo el sentido del mundo aplicar AI a producto digital. Los que seguían cambiándose, adaptándose al mercado. Pero por primera vez, se empezaban a pensar en cambiar los juegos. ¿Y cómo lo hizo? Basándose en el modelo Spotify, que organizaba todo el trabajo entre impus, squads y charters. ¿Vale? Centrando sobre todo toda la organización en el trabajo, en los procesos clásicos. Y a todos los tres pilares. El cliente siempre en el centro para masalizar la entrega de valores. Experimentar para probar si fallamos o no fallamos, con eso mejorar siempre. Y teniendo equipos autónomos, siempre equipos multidisciplinares para poder trabajar con ellos. Y todo esto nos preparamos de lo que creamos, que era la cincera formación digital, la DTE. Así es. Y aquí comienza nuestra historia, amiguitos. Hemos inventado un trailer marcado en tres fases. Las central bases, consolidación y crecimiento. Bueno, pues empezamos en el 2018 y ¿qué pensaba? Pues que en este año surge la Escuela Yay. Vodafone decide apostar por su propia cantera de Sema Master y decide reclutar a gente de otras áreas y formarles durante seis meses en un programa intensivo, donde todos los viernes estábamos todas las mañanas trabajando a tope y soñando por las noches palabras como Spring, Whip o Caixa. Y empezamos a tope a trabajar en nuestro nuevo... Y ahí fue donde hemos, ¿no? Pero paralelamente la DTE hoy empezó a subir más cosas aparte de ayer porque no solo de la que está en libertad de formación digital. Tenemos que empezar también con el Gobernas, con el QR, el presupuesto y empezamos a sentar la base en un gran rol de estar para poder enfrentar todo el trabajo que vamos a cometer. Pues muy bien, Peter. ¿Qué pasaba entonces en el 2019? Que en el 2019 empezamos ya a tope a dar caña en Dinti-Mackay hasta 100% en los equipos. Paralelamente nos damos cuenta que sí, ya empezaron a trabajar los equipos, pero nos faltaba un sitio común donde juntarnos, compartir prácticas, opinas o cualquier cosa que nos hiciera necesario. Y de forma orgánica nació el SateraYay. Donde una comunidad, donde nosotros tenemos buenas prácticas, estamos todos juntos e integramos e intentamos mejorar su red de cara a todo digital. Donde llorar, porque... Vale, ya teníamos el SateraYay y Zagodado soporta a los equipos que aquí es 100%, pero nosotros siempre promulgamos por tener una transparencia y por hacer una transformación totalmente comunicativa y transparente para todos los equipos. ¿Y cuál fue la mejor forma de hacerlo? Creamos nuestro primer digital. Que ahí fue donde convocamos a todos los enclados de Vodafone a poder venir a ver todo lo que estábamos haciendo en digital de Vodafone, retojar, prestar, todo lo que estábore. Y la verdad que fue una experiencia súper enriquecedora para yo creo que para todo el departamento de digital y salimos un poquito con el logo subido. Totalmente, no podéis imaginar la pedaza de tarjeta de visita que se suponía de digital hacia fuera de digital. O sea, fue impresionante. Es de decir. ¿Qué pasó? Que los recién formados, ahora empezábamos a ser formadores. O sea, formaciones por la cantidad de gente que estaba creciendo en el área digital. Entraba gente y había equipos que hacía como el gremio cuando caía en agua. Se iban multiplicando por escuelas. Así que nos encargábamos básicamente de hacer el onboarding. Vaya, y toda esta gente como lo que entraba. Pero mira, Vodafone 20, ¿no? ¿Qué pasó? Vodafone 20, además que la transformación sería su curso, el digital de la empresa era más importante y nuestro departamento, cada vez que ya más demanda, salieron los astros con un pequeño chiquito que se fue a hacer una sopa de pangolins y llegó al móvil. Nunca habíamos tenido aquella céntrica para trabajar, ¿verdad? No. Y con este contexto, y con este tal crecimiento exponencial, nuestro equipo creció también. El equipo creció. Y entonces nosotros no solamente estábamos en los foros de S-squads, empezamos a expandir fronteras y acompañar también a otros foros como Tribus. Además, no solamente trabajábamos en Scrum, también empezamos a trabajar en Kanban. Así que nuestro logitero de Scrum Master a Yelma Cusenet. Primer palabra, resultado. Lo digital nunca cobró más sentido, la verdad. Y tuvimos que aprender a hacer un bolso online, formaciones, aprender nuevas herramientas, la verdad que no lo pasamos bien, ¿verdad? Pero sobre todo eso que ha contado, esas formaciones que dábamos en presencial, que encima que todavía no estábamos seguros del todo, bueno, tuvimos que ir a otra mesa, nuestro post, sin leerlo, ponemos unos picos, tratamos de morir, de repente decimos, ¿cómo hacemos esto cuando todo estaba planteado para hacerlo de forma presencial? Y ya nos empezamos a estar en nuestra cabeza para poder hacer esas informaciones. Primeramente, todas esas reflexiones de tratar de buscar la poderatura del círculo dieron lugar a las conocidas como Yelbytes, que son pequeñas pílulas de aprendizaje autosubicativas y autoconsumibles, en las que no solamente contábamos temas de I.I.I., de Contexto I.I., de Scrum, de Cámara y también de Ocaeras. En estas pílulas de información nos parecían importantísimas para empujar el nombre delante de la transformación y además hacer palanca para saltar e iterar. Estuvimos básicamente puliendo guiones, ensayando porque, ojo, cuidado, nos pusimos delante de una cámara, ¿qué? experiencia impresionante la experiencia. Que esto, a ver, como el desarrollo profesional fue la letra, por lo que no han hecho una de las cosas. Pero, a ver, no somos que Susana Gris y Inferto Piqueras, aunque tengamos los mismos nombres, pero, oye, lo queríamos hacer lo mejor posible porque estos vídeos son ancha de autoconsumibles por todo mundo, especialmente que tal, pero también se iba a subir al campus virtual de Vodafone y se quedaba ahí para toda la vida. ¿Ah, sí? Entonces, oye, no lo curramos mucho y yo creo que funcionó muy bien. Por hecho, os vamos a dar un dato. En los primeros seis meses, más de 400 personas ya habían realizado estas formaciones completamente. Eso es, y como somos seres de puro inquieto, seguimos iterando y buscando la mejora continua en los equipos y queremos hacer una pequeña radiografía de cada equipo de cómo vivamos en la comunidad general. ¿Qué pasa? Todos, que nos dedicamos a esto, sabemos que el mejor lugar donde hacer esto, el mejor evento, es una retrospectiva. Pero también los que se dedican a esto, saben que no siempre los equipos están dispuestos, por lo que sea, a contar las inquietudes, los problemas que tienen, las filas públicas. ¿Qué hicimos? Pues trabajamos en un modelo de Madrid en el que hacíamos muchas pequeñas preguntas, valorizadas, auto... auto... autovaloración, verdad, autovaloración actualmente anónima para que los equipos registraran sus inquietudes, tanto desde el mindset, sentimiento de equipo... Ojo, estos son datos que nos daban directamente, perdón, este se llama el modelo de Madrid y es que nos daba un poquito de la fotografía de cómo estaban los equipos en particular y la comunidad general en general. Nos ayudaba a recalcular otra vez el GPS y a trazar un plan de acción para ello. Un problema que nos encontramos que este primer modelo de madurez para cómo estaban los equipos nos dimos cuenta que la comunidad de Yale aún no estaba madura para trabajar en la autonomía de los equipos. Pero sí que es verdad que no solo trabajamos con los equipos, también tenemos lo primero que hemos dicho que es el chat de la Yale y siempre, como decía Sue, todo el rato promulgamos a tener unas buenas retrospectivas para tener otros equipos, pero eso no lo hacemos con nosotros mismos. Entonces decidimos empezar a hacer un preset. Son unas jornadas que nos hemos midido a un puesto para que hacemos cada tres meses para valorar qué es lo que estamos haciendo y cómo mejorarlo. Partidas en tres. En principio hacemos la retrospectiva de lo que hemos hecho los tres meses anteriores para ver si lo hemos hecho bien o no, si podemos mejorar o con el uso de evolucionado. La segunda parte lo que hacemos es pensar y desarrollar lo que queremos hacer para el próximo grupo, para los próximos tres meses. Y la última parte cerramos los objetivos si nos comprometemos a intentar por lo menos lograrlo. La verdad es que este reset a nosotros nos gustó mucho cómo funcionó y lo llevamos a otros foros, lo comunicamos a otros foros, fue a la elección de nuestra experiencia, el final fue muy bueno y ahora mismo a día de hoy se realiza en todos los equipos dentro de digital de una manera orgánica. El resto de reset fueron los tracks, estoy aquí en medio, fueron los tracks, son las iniciativas que salen de este ejercicio de parar y pensar. Son iniciativas en las que los compañeros los contamos en equipos pequeños para trabajar sobre ellas en un trimestre, sea posible, y con un alcance internacional. Pero, como somos así de pesados, pues que sí, queríamos siempre mejorar esta forma de trabajar y entonces lo que hicimos fue implantar un modelo de OKRs dentro de nuestros propios tracks, que son las iniciativas que salían desde el reset. En lo que tenemos, al cual en este modelo de OKRs, lo que buscábamos era tener unos objetivos concretos que fueran medibles, aportados y con unos outcomes totalmente claros. Por supuesto, esto es para dejar que todo esto lo buscábamos que estuviera muy definido porque no dejábamos de soporte a los equipos que son los que a primera actividad. Pues Peter, aquí te abro, me lo naco, ¿medir o no medir? Vea que la costa. Pues mira, depende para qué. Si la abuela te acarga a la de una concha y quieres saber si te cabe en la cama, pues vale, perfecto, mide la concha. Tiene una finalidad, perfecto. Si solo tienes medio de la concha por medirlo, habrá que medir. Hubo un señor, muy bajo, un físico matemático británico llamado Terlin, que dijo que lo que no se mide, no se puede mejorar. Bien, pues esto, lo más importante a nivel de equipo es que nosotros trabajamos activamente midiendo cuáles eran nuestras áreas de mejora y los puntos de fuerza. Pero como siempre queremos mejorar, lo que buscamos son, buscamos una manera de usar estas métricas y empezamos a utilizar para ver bien. ¿Para qué? Para visualizar y acumular todo lo histórico de lo que estaba sucediendo dentro de los squads. Y puedes sacar métricas como puede ser el sequel time, el lead time, cuánto tiempo ya estaban los bloqueos y la verdad que se montaron unos dashboards. Muy maravillosos. Eran muy visuales y la verdad que con eso pudimos ver que lo mejor de cara fuera todo lo que estaba sucediendo dentro de la digital. Y como guarda el inspector, perdón, el inspector de Gachet y sus trastos, pues como guarda el inspector de Gachet, adelante de Gachet de Lupa veímos qué listo vino, cómo iban los equipos sprint tras sprint, si morías en la cuadros por bugs o si bien estimaban por hacer más sus posibilidades. Ojo, esto todo son datos cuantitativos. Siempre recomendamos y trabajamos con los equipos estos datos en la retrospectiva, que es un lugar para diseccionar el dato y preguntarnos el propio de las cosas. por todos los bloqueos que tenemos, ¿verdad, Lina? Porque con este favor vía y lo que salió fue una necesidad bastante gana dentro de todo de la zona. Había muchísimos bloqueos que antes de forma independiente en Gira no teníamos tan controlados y nos empezamos a hacer las preguntas de por qué tanto es bloqueo. Realmente todo lo que se está poniendo en bloqueo no se puede realizar. Nosotros en el Gira dentro de la zona casi todos los equipos tenemos la columna de bloqueado. A lo mejor la clase empresa nos dice tanto que nosotros todos en general lo tenemos bastante vendido. Y lo que no sabíamos era si todos los equipos cuando ponían algo en bloqueado era o porque no se podía hacer o porque tenían dudas con ello y queríamos investigar qué estaba pasando con todo ello. Iterando esta idea de los bloqueos estuvimos hablando con el equipo de DevOps con el equipo que implantamos la nueva funcionalidad para poder ver y traquear exactamente cuáles eran los motivos de bloqueo. Los equipos tienen que ver en la cierta información como los tipos de bloqueo de violencia externa interna entorno de agresión etcétera tipo de plataforma IOS Android etcétera y así como el tiempo que tardaba esa tarea en ese momento a día de hoy como he de deciros que no solamente participan y rellenan todos estos checklists sino que se procura interesarse qué ha estado fallando qué ha estado bloqueado e intentan no pasar mucho y piensas lo antes de pasar a esta columna. si os dais cuenta que no paramos de hacer cosas en 2-3 años a veces esto va creciendo más algo áltimo que van creciendo los equipos por daros un dato a día de hoy tenemos más de 40 equipos trabajando en digital con una meta o con 5 cosas ya hay el 70% más o menos de los equipos trabajan en Scrum que es para desarrollar sus grupos y no del 30% trabajan en Kanban que lo utilizamos sobre todo para la oferta comercial de Vodafone que si podéis imaginar todo lo que es de Vodafone fácil lo es. Pues efectivamente aquí que vamos a destacar yo quiero destacar la sesión de Scrum ya que es el framework que menos trabajan los equipos y los que los ayer participan a veces necesitamos un poquito más de apoyo entre nosotros y he de decir que aquí lo doy la gracia a mis compañeros porque la verdad es que nos hacemos fuertes entre nosotros dándonos ideas apoyándonos cuando hay situaciones o problemas y podemos liderar en ellos y ojo no solamente nos contamos para ver los problemas incluso para hacer que cambien oye no me toques el WIP que reconozco yo tengo las políticas y las empresas ese es Gonzorros en fin y bueno seguimos creo que el 2022 segundas vez no paramos seguimos haciendo cosas y oye el boca a boca Vodafone va funcionando y yo creo que la verdad es una fama algunos no nos lo llegan pero bueno en general la cosa va funcionando y en octubre en septiembre más o menos la quedó de nuevos negocios de Vodafone llamó a la puerta de nuestro departamento y dijo oye estamos trabajando con el metaverso desde Vodafone y querían tener sesiones con clientes externos como puede ser de banca de vivir a esa puerta también pero no toquen nada de muestra pero bueno pero para ver cómo podían trabajar junto a todo Vodafone con esas empresas y poder tener un buen cliente a las dos vale estoy con mucho tiempo debatiendo con gente aquí por aquí y creamos unas sesiones de design thinking en la que todo todo en el menor tiempo posible saca las máximas ideas para esos clientes montamos sesiones que más o menos duran una hora y media en la que teníamos un máximo de 12 personas en la que incluirábamos a la gente propiamente a ver su Vodafone no va a tal ser gente real a los clientes y a gente de la agencia que trabaja con Vodafone y más o menos por daros un dato en una hora y media salían una media de entre 20 y 20 ideas que podían luego aplicar dentro del metaverso la verdad que el feedback fue brutal de hecho ya se utilizaba esas sesiones en el thinking en otros foros aquí con los copies y Verba tiene su frase que nos decía a los clientes era cómo habéis conseguido sacar tantas buenas ideas en tan poco tiempo o yo creo que esto me va a estar en mi empresa pero yo pago por todo se puede hablar paralelamente hay un problema en el que estamos trabajando activamente en Vodafone y hay unos equipos que son muy grandes y tratamos de iterar y que sea bueno hacer prensa a la gente que no se dedica más personas y más trabajo entonces el año fiscal en Vodafone empieza pues antes de ayer porque es una empresa inglesa así que el año fiscal empieza en año como comienza de año nosotros pudimos la Carta de los Reyes y vamos en año entonces esta Carta de Iniciativas que pensamos en ella se está tratar de reducir el foco de equipos tan grandes haciendo equipos más pequeños con alcances alcances más acotados y por lo tanto que tengan mucho más foco y para ayudar a IT y a negocio a crear estos equipos o a ver cómo tenemos los equipos que ya estaban a ver si podemos hacerlos más pequeñitos creamos las Golden Rules que son una línea de recomendaciones de la obligatoria pero en la que pedíamos que para montar equipos tuvieran una serie de características por ejemplo que no hubiera más de 12 personas en el equipo o que el 80% de la gente que está en un equipo estuviera al 100% de dedicación y no estuviera a la misma actitud de equipos ¿creéis que esto funcionó? no la verdad no funcionó muy allá sí que es verdad que costó mucho que los equipos aceptaran que los equipos pequeños funcionan mejor eso es una pelea que tenemos toda la vida pero sí que es verdad que a lo mejor no tenemos el dato exacto pero que el 15 20 el 30% de los equipos sí que asumimos esa golden rules y ya están trabajando así hace ver que le llego hay brotes verdes y que todo puede mejor porque esto siempre va a enterar 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 pues sí tampoco a poco Peter ¿recordáis que planteamos el poder de la red en 2021 para ver si podemos generar autotomía en los equipos? bueno pues esta vez otra vez volvemos a la carga en el 2022 y tratamos de buscar esta autotomía en los equipos ¿por qué? porque el rol de la Scamaster no puede ser detenido en el equipo es como una especie una suerte de medicopias que el corte de gas es un poco molesta de hecho me ha llegado a la policía de tira un poco molesta pero luego cuando vas no quieren que te vayas pero hay que enseñarles a pescar y no darles a pescar lo que se suele decir y generar esa autonomía y tratar de que cuando te vayas allí o estén a la casa salud recogida y puedan tirar a la medicación de salud y como hemos dicho nosotros preguntamos totalmente siempre la transparencia y por eso os hemos contado todo el roadmap que llevamos a tener 2018 hasta ahora hasta el mismo día de ayer esto es como el gran hermano de la casa en directo super pero bueno las lanchas siguen su curso con esta mirada que hemos echado hacia atrás la verdad es que estamos super orgullosos y como esfuerzo para todo lo que nos va a venir aún queda muchísimo muchísimo por hacer de hecho nuestra misión es transformar podemos tener generar y transformar nuestra forma de trabajar cuando vamos a iniciar con nuestros clientes de forma continua y eficiente en particular pero vaya que la transformación ha terminado queda muchísimo aún por hacer por lo pronto tenemos las ganas las personas y los medios para hacerlo así que si no te puedo decir Peter que hemos ido súper rápido ya nos hemos acabado la presentación muchas gracias a todos muchas gracias en cualquier nota que tengáis estaremos encantados de la escuela muchas gracias si tenéis alguna duda hay muchos palestros por eso ¿cuál ha sido vuestro mayor reto? ¿cuál ha sido vuestro mayor reto? ¿cuál ha sido vuestro mayor reto? mayor reto Peter pues yo creo que la gente que crea en esto o sea es muy difícil en lo que estamos diciendo por ejemplo la gente siempre se piensa que con equipos más grandes no sé quién ha preguntado digo estoy mirando para allá los equipos siempre todo el mundo piensa que cuando los equipos son más grandes mejor funcionan y cambiar con ese chip como tantos otros es muy difícil sobre todo en las altas esferas lo que siempre lo comentamos todos trabajamos siempre mano a mano con los squads y eso es fácil entre comillas pero saltar al siguiente nivel es más complicado porque si no se lo veo de arriba llegará bajo luego al final desde los 25 pero bueno yo creo que los 5 años llegamos poco a poco lo vamos haciendo pero todavía está costando cambiar la forma de pensar de la gente la gente que sea en la que las cosas nos han ido bien siempre así porque vamos a cambiar pero no a mí están encalladas y eso cuesta muchísimo y es una aflicción con la que tenemos que trabajar diariamente pero es que sin conflictos de movimiento entonces ya lo habéis dicho al principio de la presentación el equipo de Alley lo montáis con gente que sale de otro departamento ¿eso no os dio más fortalezas o os generó mayor impacto o fue más fácil a mil puertas que si llegáis todos de fuera? pues yo la verdad te diría que no yo te diría que no tampoco o sea sí que es verdad que ella venía de diseño yo venía de ventas y la verdad que sí que nos daba como mucha visión de todo lo que estaba pasando en Vodafone porque al final éramos al principio en la historia éramos como 20 al lugar que no nos llevamos 12 de esa gente que empezó pero lo que teníamos era ese conocimiento de la casa pero luego llegan esas altas esferas y todo para poder transformar y seguían apostando a lo mismo ¿eh? La primera me imagino que en todo el proceso yo me introducí quizás a una nueva herramienta de trabajo no sé si me llegué a la batería o alguna otra o sea ¿cómo fue esa experiencia de introducción a una nueva herramienta y más que nada o sea ¿cómo fue para convencer a la gente que no quería a todas cosas que no quería ponerse buenas herramientas? Me alegro se me hagan la pregunta ¿por qué? porque ha sido costó costó muchísimo al principio cuando empezábamos los equipos trabajaban en herramientas gratuitas Trello para organizarse sin embargo empezamos a trabajar en tira y bueno nosotros bueno aprendimos a marchas forzadas y yo recuerdo el fin de semana borrarle un manual en mi casa de uso aprendiendo ese error para tener un manual para poder enseñárselo a ese equipo o sea aparte de esas formaciones también formamos en herramientas y nos costó mucho porque hubo mucho discolo que se me llevaba para soltar Trello y al final fue una cuestión de datos sensibles que no podemos usarlo y al final fue una herramienta elegida por Vodafone y era sobre todo por proteger datos sensibilidad de confidencialidad de datos pero sí me ha costado mucho me ha costado mucho y también es verdad que yo voy a enseñarla el dashboard de Giga es que no se guapa el Trello es muy duro es muy abrupto entonces yo entiendo que de primeras es más agradable y te pueden mejorar un Trello que es muy usado mejor entonces también costaba mucho y que dieras fail entonces la vida pero de que ahora no puedes sacar nada y también y también el tema de las cuando estuves al enseñar ya toda la potencia de Giga ya conectado con Frens y tal ya lo veían con otros ojos pero sí bueno todo lo nuevo en realidad todo lo que tuvieron que hacer muchas sesiones de capacitación y en toda la gente cómo utilizaba y esto y lo otro o pues más tirados y bueno manejense sí bueno yo fui a una formación los pasé manual bichearlo vemos dudas lo estuve viendo con ellos en el ejemplo autorritmos car bloqueamos car esas cosas muy básicas y luego ya a volar pajarillos y bueno pues pues sí a veces es poco impedimento pero así si no te lanzas no aprendes con toda la edad yo en mi caso yo no sé sí sí que es verdad que en el 2018 2019 todo esto costaba más porque nadie lo utilizaba pero luego ya cuando llegamos a incorporar en el VAO y ya los equipos están más o menos estables sí que verdad que cuando la encarga un gente nueva va a aprender de todo lo que te va a dar los compis y con esta propia formación eso de todo el paintwork fue al principio que hice todo esto enrique yo tengo muchas pero voy a citar ¿habéis hablado de la parte digital? no me imagino que bodafone y al texto las otras partes para cuando pues amigo una buena pregunta ahora estamos tratando de expandirnos hacia afuera o sea estamos es un poco o sea de tanta pero lo hacéis vosotros o ventas va a coger algún día de los 40 equipos que tenemos dentro de digital ahora bueno con los que trabajamos no me sé el dato ahora bien pero a lo mejor 30 pertenece a la propia digital pero hay dos o diez o no ya te digo que no me sé el número que sí que damos soporte que no pertenece propiamente a digital pero que sí que estamos buscando esa transformación como puede ser parte de empresas o parte de marketing pero sí que nuestra lucha yo creo que un objetivo de lo que tenemos este año es salir más allá de lo que es digital para poder transformar más allá de los espoads y ¿qué vais a hacer? ¿qué vais a hacer? porque las TECORS es tradicional es conocido tenéis un LED así gigantesco enorme junto con los bancos tenéis algún plan desde la parte digital rascar un poquito la parte de detrás sistemas activos ratificados yo creo que todo lo que es el CRM no se quiere tocar a día de hoy a día de hoy que yo sepa no quieren tocar todo así que es verdad que hay mucho parte de BAC dentro de nuestros equipos que tienen que interactuar con todo el CRM con toda la parte pero luego ya más allá de poder interactuar esa parte no lo sé y yo creo que da pánico tenemos ahora mismo una lista de cosas que van a ir a mover pero vamos a transformar esto y luego no tenemos y nos llamemos eso es un buen negocio te puedo decir a veces me dejas y a día de ahora mismo estamos prácticamente empezando a salir hasta afuera que es la idea la idea es ir poco a poco pero no te puedo responder ojalá lo puedo decir esta que va a faltar poner punto subcensivo de Contibala pero no te voy pero venga ya la última habéis hablado de OKR yo todavía con mis ojos con estos ojos yo también he visto un OKR una empresa que use los OKR que realmente motive a la gente que quiera he visto lo contrario gente que ha puesto OKR mal puesto objetivo no objetivo cuál ha sido vuestra experiencia es que matizo no sé si has entendido pero los OKR los hacemos a nivel de compañía con digital lo implementamos nosotros en el chapter de AI para esos otros para pagar no claro pero así es la forma también empezamos a hacer un piloto para implementar los OKR de fuera porque cuando estaba la empresa no pudimos hacerlo pero es verdad que siempre cogimos muchos expertise y mucho bueno aprendimos un montón y lo que hicimos es aplicar a nosotros mismos entonces de verdad nos trabajamos mejor y bueno usamos bastante pero pero algún día llegará pero sería sería muy guay y efectivamente es muy difícil hacerlo bien nos cuesta a ver las caries a nosotros imagínate a los más preguntas chicos ¿qué tal? cuando comentabas sobre el dashboard que tenía en Power BI ¿qué tipo de cosas medían y cómo trataban las cosas que verían con el equipo o sea más que nada qué era de las cosas más importantes que querían ver o qué errores o qué métricas sobre las formas de este proyecto yo en mi caso lo que más me interesa es sacar toda la cantidad de los bugs y cinco de bloqueos me sigue interesando mucho y luego generar conectividad la velocidad o sea el time el time el parque que eso lo se fijan mucho sobre todo cuando hago un 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 hay que ver si se eh agrotila no ¿classicalza de un plan? ¿cuándo lo hago por tres? ¿cuándo lo hago por tres? ¿cuándo lo hago por tres? no 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 aparte de las ideas un agregado por meses por bu una comparativa porque a veces que es fin como que no tienes un poco con qué comparar ¿no? y es verdad que el equipo enseguida detecta a los aquí y a los aquí o a los aquí no tuvo ningún problema y eso siempre en todas las acciones yo hablo con estos datos que le damos a la vez polínica y lo vemos juntos y ahí vemos pues ha pasado que ha pasado ¿cómo puedo comparar para el siguiente? si puedo comparar si son dependencias externo pero siempre y sobre todo con esa comparativa para que el mundo vea también el punto de la historia quemados el punto de los estimados que a veces se ve lo de arriba matacazo y estas cosas entonces y es la mejor manera de verlo y en la base en este dashboard como puedes elegir bueno pues por estimaciones por sociedad por bloqueos tal es muy fácil manejarse pero a mayores hago pantalizas de lo que me piden de hecho algo que no hemos comentado que me sentado yo en la presentación es que lo que decías que se puede clasterizar todos los datos de Power BI por si queremos mirarlos no solo por espalda a lo mejor queremos ver un activo completo cual es su evolución o queremos mirar un clúster o queremos ver toda la compañía todo el departamento digital entonces eso no lo da Gira así que exportamos todos los datos de Gira pero lo tengo gracias a favor bueno 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 ya que en 2018 empezabais con esto y que haya llegado palabra de moda ¿cómo os mantenéis al día para no convertiros en esa gente que dice esto siempre se ha hecho así bueno no siempre desde el 2018 pero ¿cómo seguís aprendiendo? ¿seguís no sé reanalizando vuestra manera de pues muy buena pregunta ¿cómo la hacéis? muy bien así claro ¿no? ¿no? pues bien pero estamos diciendo ya que esto nos ha hecho ya son libros de la caja y desarrollamos un poquito más ¿verdad? pero sí que es verdad que en los últimos tres años nos hemos certificado la mayoría de un PSM1 PSM2 vamos teniendo formaciones internas de hecho hago cosas que no hemos contado lo que hemos hablado antes del design hoy es jueves ¿no? ayer terminamos el último design que hemos pedido y hemos se ha propuesto hacer workshop internos entre nosotros para poder mejorar si alguien es experto en design thinking alguien es experto en métricas lo que sea formarnos entre nosotros mismos ¿vale? no solo depende siempre de la pasta que haya en la empresa para formarnos sino oye disfrutemos lo que tenemos dentro del chapter y sobre todo de cara afuera a lo mejor te preguntarán más bien ¿cómo mantienes esto de fuego vivo también de cara afuera? que para adentro también pero para afuera ojo también es una de decir que es siempre lo mismo y decir bueno pues que los problemas siguen existiendo y claro pues lo van a existir siempre porque nosotros no tenemos que tratar de darle un cuento a la caja entonces es verdad que como estamos saliendo más hacia afuera estamos acompañando a los foros mucho más allá antes lo que se quedaba los equipos ese valor pero veían a lo mejor los equipos afuera no lo veían tanto no lo veían tanta entonces ahora sí que están viendo o sí que yo veo como muchas más silencias entre pues eso transferir líderes de tribu que sí que al ver este este trabajo que tenemos está muy en la sombra porque en el fondo como no tienes un entrenable no es una cosa que es un trabajo como en la sombra y de verdad que cuesta cuesta pero quiero creer que bueno evidentemente hay que ir y todo pero quiero creer que hay gente que se quede que sí que valoran hasta abajo aunque siempre buscamos lo que siempre es es usar promoters dentro de los equipos cuando hay alguien que cree que te ayuda vamos a convertirle en esposo de todo lo que hacemos y para que eso es lo que siempre se dice si alguien cree y se va a vender a 10 como alguien no cree en lo tuyo va a hundirte delante de 20 pues lo que buscamos son detectar esos promoters para que luego nos vaya a vender también en otros departamentos sociales mira para el tema de tira por ejemplo yo encontré en ese equipo una persona que era súper con el actor de la herramienta y por lo que sea bueno pues era el primer la herramienta a él entonces yo le decía ay lo que hice en el equipo que no hayan haciendo el barco y tal y la verdad que eso también es claro que cuando uno de ellos tira del carro bueno eso te ayuda un montón te lo que dice en fin te da un montón una persona con la que enganchas y que esto puede ayudar mucho según te cosas que para el equipo puede hacer un poco más más duro más difícil que no tener tiempo que es la frase de siempre no tenemos tiempo no tenemos tiempo nadie nos comprende pues exactamente que si no preguntan que alguien pregunte porque los 40 equipos están en el modelo de Spotify es la P1 de 40 equipos o tenéis una capa por encima de organización de portfólio de productos iniciativa distinta no hay 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 es el modelo Vodafone basado en Spotify al fin y al cabo cada empresa tiene sus necesidades y hay que cogerlo por lo que podemos o lo que nos va viniendo bien de cada lado pero sí que todos están bajo el mismo paraguas pero cada club hay algún tipo de sincronización con todos los equipos de planificación de ese club no lo hemos incluido porque en realidad es un ejercicio un poco de escalado ya pero sí que estamos haciendo big blind estamos empezando a hacer organización o sea juntarnos en la tribu para ver dependencias compartir todo ver dónde podemos editar riesgos mayores y esas cosas o sea llevamos haciéndolo de junio ¿cuál ha pasado? un año justo y es verdad que no lo he pasado porque estamos como muy de safe ¿vale? que en realidad no es posible entonces es como si pero bueno nos puede ayudar para organizarnos de cara a lo que te comentaba aquí de grandes foros gestionar ese tipo de backlog de dependencias iniciativas los propios de Spotify sabes que eso era un modelo estratégico ellos mismos están haciendo planificación en los cuatro ministros para que al final sí, sí ¿alguien no presenta aquí? ¿puedes estar aquí o no? pues ¿puedes estar aquí? ¿puedes estar aquí o no? ¿puedes estar aquí o no? Gracias por ver el video.